Y nuevamente la imprudencia en el tránsito o la irresponsabilidad termina acabando en tragedia. Murió un niño de tan solo nueve años, estaba a bordo de una motocicleta que al caer este pequeño pierde la vida. Ocurrió en el departamento de Paraguay y el compañero Reinaldo Galloso nos cuenta los detalles. Adelante Reinaldo. Este terrible hecho ocurrió en la ciudad de Zapucay, en un camino que conduce Zapucay-La Colmena. Lamentablemente este chico que venía de practicar futbol falleció atendiendo de que se encontraban tres menores de edad en la motocicleta. Una de 16 estaba conduciendo la motocicleta, otra de 15 y este chico de nueve años que lamentablemente perdió la vida. Estos chicos se creen que perdieron el equilibrio del biciclo y que cayeron al pavimento, no tenían casco. Y eso ha hecho precisamente que todos sufrieran traumatismo de cráneo, solo que algunos, como en este caso, un poco más grave y los otros, un poco menos. Y terminaron en el Hospital Regional de Paraguay. Se constató el deceso de esta criatura y las otras dos personas fueron derivadas a emergencias médicas. Hablamos con el doctor César Benítez, director del Hospital de Paraguay, quien dio detalles de lo que ha acontecido y también mostró una alta preocupación sobre la cantidad de accidentes y también lo menores que no deben estar en motocicletas y menos en un vehículo de cuatro ruedas. Escuchemos lo que decía el médico. Tres pacientes llegaron al Hospital Regional de Paraguay. Uno de ellos llegó a las 16 y 40 del día de ayer. El menor de nueve años llegó ya sin signos de vida al hospital. Fue auxiliado en el Centro de Salud de Zapucay y de ahí trasladado al Hospital Regional, ya llegando sin signos de vida. También vino posteriormente otra menor de 11 años con un traumatismo de cráneo leve y un probable traumatismo cerrado de abdomen, motivo por el cual fue remitido al Centro de Emergencias Médicas. Asimismo, la que conducía la motocicleta, una menor de 16 años, llegó a la urgencia y fue asistida con heridas menores. ¿Es una preocupación este tema de los menores? Sí, totalmente. Primero, son tres menores en una moto, cuando la capacidad máxima es de dos. La vemos frecuentemente esto. También refiere la historia clínica que estaban sin casco. Eso es otro. Menores, más cantidad de lo que la motocicleta puede soportar y tercero, nos llevaban equipos de protección.